La 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 ¿Y para qué me saludas cuando me ves y luego me tiras? Cansado me tienes por tu hipocresía Y por tanta falta de edad Ahora me llamas, ahora me llamas El día menos pensado voy a darte tu encarmiento Para que así me sepas tratar Para que me perdonas y luego me tiras para un lado Me tiras para un lado, me tiras al otro lado Para la niña y para la señora Para la niña y para la señora Para la niña y para la señora No quiero, no quiero, no quiero No quiero, no quiero, no quiero verte por ahora Para la niña y para la señora 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 Yo no sé por qué será señora Y así te dicen señora Señora, señora, señora Señora, señora Adoración porque tú dudas, vida mía Si tú bien sabes que soy tuyo todavía Si es que cuando yo estoy triste y abatido Me das aliento corazón ya comprendido Adoración no creas que es pura fantasía Lo que yo siento que eres tú la vida mía Yo soy consciente, me doy cuenta de las cosas Por eso tú eres pura bella ni una rosa Adoración porque tú dudas, vida mía Si tú bien sabes que soy tuyo todavía Si es que cuando yo estoy triste y abatido Me das aliento corazón ya comprendido Adoración no creas que es pura fantasía Lo que yo siento que eres tú la vida mía Yo soy consciente, me doy cuenta de las cosas Por eso tú eres pura bella ni una rosa Adoración no creas que eres tú la vida mía Adoración no creas que es pura bella ni una rosa Adoración no creas que es pura bella ni una rosa Adoración no creas que es pura bella ni una rosa Adoración no creas que es pura bella ni una rosa Adoración no creas que es pura bella ni una rosa Adoración no creas que es pura bella ni una rosa Adoración no creas que es pura bella ni una rosa Adoración no creas que es pura bella ni una rosa Adoración, eres tú mi adoración Adoración, 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 adoración Adoración, eres tú mi adoración Y bien se ve que soy tuyo, que te quiero todavía Adoración, eres tú mi adoración Te das aliento corazón y has comprendido Adoración, eres tú mi adoración 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 Adoración, adoración, adoración Adoración, adoración Adoración, adoración, adoración Adoración, adoración, adoración. 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 ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Porque tiene que ser, aquí estoy otra vez Volveré, todo vuelve una vez Porque tiene que ser, aquí estoy otra vez Como la mar cuando vuelve por lo suyo Y barre todo lo que se quedó en la arena Yo por lo mío, sin vanidad y sin orgullo Ya regresé porque bien vale la pena Volveré, todo vuelve una vez Porque tiene que ser, aquí estoy otra vez Oye, volveré, todo vuelve una vez Porque tiene que ser, aquí estoy otra vez Como en los tiempos de antes Yo vengo echando un pie Aquí estoy a lo ver Hecho pa'lante otra vez Hecho pa'lante, hecho pa'lante Aquí estoy otra vez Aquí estoy a lo ver Hecho pa'lante otra vez Traigo santa, traigo santa Para que gocen, para que gocen Otra vez Aquí estoy a lo ver Hecho pa'lante otra vez ¡Gracias! 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 Como en los tiempos de antes, yo vengo echando un pie. A quien yo ya lo ve, yo pa'lante otra vez, siempre pa'lante, nunca pa' atrás, oye, aquí estoy otra vez. A quien yo ya lo ve, yo pa'lante otra vez. A quien yo ya lo ve, yo pa'lante otra vez. A quien yo ya lo ve, yo pa'lante otra vez. Entro pa'lante otra vez Entro pa'lante otra vez En tu presencia aquí estoy No he venido a defenderme Señor maldita a detenerme Yo sé que culpable soy Y por eso he venido hoy A hacerles aclaración No haga la investigación Si alguien viniera a acusarme Que sin nadie autorizarme Yo le robé el corazón No quiso vencerlo Yo le robé el corazón Me lo robé señor juez La leyendo lo permite Y ordena que me lo quiten Yo me lo robo otra vez Sea de usted sin altivez Mi última decisión Pues mándeme usted a la prisión No me tenga condolencias Que es la flor de la inocencia Yo le robé el corazón Sin problema lo vendiera Yo le robé el corazón Que me coja un prisionero Y que me diga el carcelero Donde es que tengo que ir Que me pongan a sufrir Sin tenerme compasión Que la comunicación Le quiten a mi familia Yo le tomé un beso en la Biblia Yo le robé el corazón Y sin ti me lo vendiera Yo le robé el corazón No me lo quiso vender Yo le robé el corazón No me lo quiso vender Yo le robé el corazón Yo ya me voy despidiendo Porque llega el toque de queda Y a mi mujer no le gusta Que en otra casa me quede Y a mi mujer no le gusta Que en otra casa me quede Anoche fui de visita Donde mi prima Rosita Y por el toque de queda Salí yo de mañanita Y por el toque de queda Salí yo de mañanita Ay, Tomasa, Tomasa Yo creo duermo en tu casa El toque de queda Porque te va o te queda Ay, consuelo, consuelo Me quedo y duermo en el suelo El toque de queda Porque te va o te queda Marina, marina, marina Acomódame en tu cocina El toque de queda Un te queda o te queda Ay, Teresa, Teresa Yo creo duermo en la mesa El toque de queda Un te queda o te queda El toque de queda El toque me queda, usted se va o se queda Ay Sofía, Sofía, me quedo y me voy de día El toque me queda, usted se va o se queda Ay María, María, no quiero comisaría El toque me queda, usted se va o se queda El toque me queda, usted se va o se queda El toque me queda, usted se va o se queda El toque de llena, se lleva o se lleva El toque de llena, se lleva o se lleva Maracaibo, se te toque de leita Al bailador, para bailar mi salsa Vete tomar a caigo Para bailar mi salsa, vete tomar a caigo Para bailar mi salsa Vete tomar a caigo Para bailar mi salsa, vete tomar a caigo Para bailar mi salsa, vete tomar a caigo Para bailar mi salsa, vete tomar a caigo Vete tomar a caigo Vete tomar a caigo Vete tomar a caigo Para bailar mi salsa, vete tomar a caigo Vete tomar a caigo Vete tomar a caigo Vete tomar a caigo